La última obra que se está realizando ahora es de bitumenización. Se van a hacer alrededor de 25 cuadras. Lo principal va a ser en el barrio sur. Es un barrio que no ha tenido bitumen nunca, se va a hacer por primera vez. Y es muy importante para los vecinos recibir esa obra. ¿Cuántas calles más o menos se están trabajando? En total ahora ya se hicieron unas 10 cuadras que se prepararon y se están imprimando. En realidad el bitumen, lo que recibió ya todo el tratado, solo son dos cuadras. La totalidad de las demás calles están siendo tratadas con la maquinaria, que hay que levantarlas y balastarlas. Pero todavía no se... Recién como que comienza la obra. Lo más... ¿Cuándo comenzó, empezaron a trabajar y más o menos cuánto tiempo estiman que va a llevar todas estas obras? Y hace un mes más o menos que estamos trabajando y llevará un mes más poder terminar la obra. Depende de los problemas que puedan surgir y que a veces por los caños de ose o algún problema que surge, cuando las máquinas están trabajando se demora la obra o alguna lluvia o alguna cosa. Pero en total venimos trabajando bien y se viene trabajando prolijo y en tiempo. Valeria, ¿qué otras obras están pensadas para realizarse a corto, mediano o largo plazo? Bueno, lo que tenemos ahora, que la gente hace mucho tiempo que lo está pidiendo, es La Luz en el Paso Artigas, que es un lugar donde la gente va en verano y allí hay quinchos, parrilleros y baños, pero nos falta concretar el tema de colocar algún foco. Y bueno, la conexión que tenía que hacer UTE ya se culminó la semana pasada, así que la Intendencia próximamente va a estar colocando algún foco para que la gente pueda disfrutar en la noche. Ese lugar que es visitado por mucha gente de la localidad y de zonas aledañas. Y bueno, después lo que se hace es todo el mantenimiento en la localidad. Seguimos con el tema de las rosas en todos los jardines de nuestra localidad. Siempre colocamos juegos en la plaza de deportes. Tenemos una hamaca que fue hecha por los propios municipales, en los talleres de la Intendencia. Una hamaca de acceso universal. Y después tenemos otros jueguitos que hemos ido colocando y prolijando todos los espacios verdes. En Barrio Sur también se colocaron juegos, en el Centro Sobre Rieles también juegos para niños. Y en realidad se trabaja para mantener la prolijidad de la localidad y que todos se sientan cómodos. Con respecto al tema de la basura, bueno, recordar días de recolección, también el tema de todo lo que se está haciendo con los residuos en la línea. Si nos podés contar un poquito cómo va ese tema. Bueno, nosotros hacemos esta recolección diferenciada. Tenemos lunes y viernes hacemos recolección de lo que es poda, carpido y chatarra. El lunes, miércoles y viernes es la recolección domiciliaria que se hace a la noche. La anterior se hace en el horario de 7 y media a 15 horas. Y los días martes hacemos recolección, es diferenciada porque hacemos la recolección de cartón, plástico y latas. Este, que ese material se acopia aquí en la junta y después se lleva a la planta de rizo, donde ahí ese material se junta con la de las demás localidades que participamos del proyecto Ecofertil, que ha hecho la Intendencia. Y ahí en esa planta se preparan los materiales para ser reciclados. Y luego se venden y se dona el dinero a algunas instituciones de las localidades que participamos en este reciclaje. Así que pedimos a la población el que se quiera sumar. Lo puede hacer los días martes en el horario de 7 y media a 15. Ahí pasa el camión y ahí en las bolsas que tengan con el material separado se los levantamos. Y si no también hay algunos recipientes en la localidad donde pueden también depositar allí lo que son plásticos. Hay varios en la localidad donde pueden depositar solo todo lo que sea envases plásticos y en otros papel. Pero si no pasamos por la puerta de la casa y le levantamos el material que juntar.